Hola amigos, bienvenidos aquí a la cocina de Moncho. Ya está, hoy hay un plato muy interesante que son las anexenas rellenas. Ya veis que aquí tengo planteado ya la carne picadita, toda la cebolla por chandas hasta que quede. Pues bastante, muy interesante lo que es la limpieza en la cocina, eh. Ser cuidadosos con el tema de la limpieza en la cocina. Y bueno, ya lo veis, la cebolla está ya casi transparente, lo tenemos ya en marcha todo esto. Ya el tema es esperar un poquito, dejar que pues y luego ya añadiremos lo que es la... Me calvo, lo que es la virgena. Y eso ya lo vamos a ir mezclando y lo tenemos casi hecho.